Las oraciones del Santísimo Rosario son el Creo de los Apóstoles, el Padre Nuestro, el Dios de Salve María y el Gloria al Padre. Más que conocemos estas oraciones, más que las interiorizamos, más que nuestras vidas sean un reflejo de estas oraciones, lo mejor será nuestra participación en el Santísimo Rosario. El Creo nos presenta las cosas fundamentales para nuestra fe, para que se desarrolle en nuestra vida. El Padre Nuestro, por primero, da alabanza a Dios, promueve su reino en el mundo, pide a Dios nuestro pan cotidiano, que es lo que necesitamos en el mundo, el pan de Eucaristía y el pan de la vida eterna. El Padre Nuestro nos pide a buscar perdón y reconciliación, y pide al Señor la protección de los males mejores, malos más fuertes, que puedan destruir la vida del hombre. El Dios de Salve María reconoce María, reconoce sobre todo el fruto de su vientre Jesús, y Jesús es la puente entre las dos partes del Dios de Salve María, porque en el reconocer María, madre de Jesús, la reconocemos como madre de Dios, y reconocemos Jesús a través de la humanidad y de la intercesión de María. La gloria del Padre Nuestra oración da gracias a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por todas sus maravillas, y noten bien, no pide nada a Dios. Por hoy, que todos nosotros demos gracias a Dios para el Santísimo Rosario, que reflexionemos sobre las cuatro oraciones que hacen parte del Rosario, y que nuestras vidas se llenen día tras día en el amor de Dios, en el sentido de la presencia de Jesús, y en el Espíritu Santo.